¡Pamila, ya estamos lunes! Lunes de... ¡Las Famosas Reales! ¿Lo dije bien o no? Muy bien, Pao. Bueno, para que no extrañes a Anita. Exactamente. Tienes 10, Pao. Vámonos con Sebastián Rulli. Mira nada más qué foto posteó y lo mejor fue el mensaje que le dedicó Angélique. Oye, qué golosidad. Exactamente, pero mira nada más qué fuerza de Angélique y también de Sebastián en el abdomen para hacer esta foto. Oye, qué bárbaros. Son una muy buena pareja, ¿no? Exactamente, súper fit. Y como yo insisto que ellos llevan un fotógrafo especial cada vez que van de vacaciones, porque esas fotos están de impacto, ¿a poco no? Mis respetos, de impacto están los dos. Hacen muy bonita pareja. Exactamente. Vámonos con otra pareja polémica, famosa, Sarita Sosa y su esposo Jimmy Ortiz y su pequeña hija Belén. Mira nada más. Ay, qué bonitos. Estaba aquí de fiesta nosotros en Sale el Sol por el cumpleaños número 72 del príncipe de la canción y ellos comparten esta foto. A ver, ¿ya la perdonaron o no a Sarita? Pues aquí no tanto. ¿Ya la perdonaron? No. Ok, Sarita. Aquí no tanto, Pao. Vámonos, mira nada más. Bendita de todas las mujeres. Es Jennifer López, presumió figura y este es cuerpazo cuerpazo. Oye, está impresionante y tiene 50 años. Siempre lo digo, no hay pretextos. Exactamente. Y aquí está la prueba. Ella puso ya después relajada, después un rato de ejercicio, de desayunar rico y sano y posteó esta foto. Bueno. Dice por aquí, Cristian, que está bien ardido, que es cuestión de, evidentemente, metabolismo y de dinero. No, no, no. Grosero, Cristian. Claro que no, no se ha ardido. Está guapísima, J-Lo. Guapísima. Vámonos con Nicky Jam. Mira, el reguetonero que está muy famoso y de moda entregó anillo de compromiso con una famosa modelo. Se nos casa este año, Pao. ¿Entregó el anillo Nicky Jam? Exactamente. ¿De compromiso? El anillo de compromiso, Pao. Ah. La sortija, la roca, digamos. Oye, qué bonito. ¿Sabes qué? Me encanta que se hinken. Sí, muy romántico. Como que siento que ya hoy en día la gente no se hinca. Exactamente. Lo hizo muy romántico. Puso ahí con letras gigantes, ¿te quieres casar conmigo? Todo, 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 todo muy especial. ¿Qué? Imagínate que le digan que no. No, no, no. Estaban grabando, tiene que decir que sí. No, más me vale. Vámonos con Lorenzo Méndez y la chiquis Rivera que mía nada más. Se encontraron a Marco Antonio Solís. Bueno, esta es la explicación que están dando. Porque estaban en un restaurante en Beverly Hills. Entonces, el valet parking les llevó la camioneta y adentro de la camioneta estaba el buqui. Ay, no me digas, qué sorpresa. Exactamente, y ahí está contando cómo le fue y todo. Oye, el buqui puede ser de mis cantantes favoritos del mundo mundial. Su tono de voz es una cosa. Siento que me abraza. Bueno, es mala onda, buqui, pero sí siento que me abraza. Vámonos. Para la nota, por favor, pongan el buqui a pausa. Por favor. ¿Lista? Lista. Estas fueron las famosas redes.